Hola futuros compañeros del Valhara, bienvenidos un día más a mi canal, al canal de Rodex Norris con Pixel MN. No sé si se... Ah, se está haciendo de noche de puta madre. Así puedo hacer cositas. ¡Epa! ¿Darkrai quiere algo? No jodas. ¿En serio? Bueno, vamos a mirar que quiere Darkrai. ¡Ja, ja, ja! Bien, por fin el árbol está mejorando su poder. ¡Ja, ja, ja, ja! Estás haciendo un buen trabajo, amigo mío. Te preguntarás para qué sirve ese árbol. La verdad es que... Es sencillo. Yo creía que te protege de cualquier forma de localización, de que puedan tener esos que poseen máquinas y tienen esos tranjes tan peculiares. ¿He de suponer que se refiere al equipo magma y agua? Bueno, he de decir que te dije lo del árbol para que lo mejorases y así poder tenerte protegido el mayor tiempo posible. Pero veo que tiene más utilidades. Tendré que esperar para que lo vayas mejorando y ver qué más pueda hacer. Por cierto, Rudex, noto una presencia acercándose a nuestro mundo. ¡Hostias! Joder, ¿qué? ¿No es enemiga? ¡Uh! Pero tampoco, amiga, ¿eh? Puede que incluso sea alguien que pueda ayudarnos. Siempre me callan la boca en todas mis series, no sé cómo. Aún así, ten mucho cuidado. Te avisaré cuando esa presencia esté muy cerca y puedas investigarlo. Por eso debes entrenarte bien. Aumenta el poder de tus Pokémon. Y así ninguna fuerza podrá hacerte daño. Hasta pronto, re... Será... Perdona, Rudex. Ah, hasta pronto, re... Perdona, Rudex. A veces os confundo. Vale, sabemos que empieza por re. Eh... Con su amigo, su antiguo amigo, lo que sea. A veces os confundo. Os parecéis demasiado. Hasta pronto. Eh... No había ninguna más, ¿no? Hasta pronto. No hay ninguna más. Pues... Nada. El árbol ha mejorado. Vamos a ver qué pasa con el árbol. Antes de hacerse de noche. Hitmont up. ¿Qué hace aquí? He subido de nivel o algo. ¡Uis! ¡Mierda! ¡Puto! ¡Hola, qué pedazo de arbolaco! Tío, en serio, qué pedazo de arbolaco. Que es que lo he visto mejor ahora, tío. ¿Qué me estás contando? Oye, ¿cómo me quita tanto? ¿Cómo es esa monstruosidad? Sombra vil. Vale. Sombra vil. ¡Sombra vil! Y muerto. Fuego fatuo. Creo que por este, sí. Bueno, ahora vamos a inspeccionar el árbol, ¿vale? Joder, es que es enorme, tío. Mira, mira, mira. Aquí me hace cosa. Vamos a ir ahora después. Ahora, en cuanto cura mis Pokémon... Vamos. ¡Curo ya! ¡Vamos! Me pongo nervioso, ¿eh? Vamos. ¡Vamos! Qué pedazo de arbolaco. Es que, más todo, ¿dónde, no? Le veo desde... Le veo desde mi casa, ¿no? Joder, la virgen. Qué grande es, coño. Vamos a mirar. Snorra no me jodas, ¿eh? Ni tú, Graveler. Toma. Estoy aquí de buenas con todo el mundo. Madre mía. Madre mía. Qué pedazo de mostrenco, tú. Alá, 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 alá. Madre mía. ¡Epa! Cambio de las hojas. ¡Uh! Avedul. Y un Sebelite. Sebelite. Estás remuerta, amigo. Golpe aéreo. Sí, va. Clash. No toquela. Muerto. Joder. ¡Sí! Por fin está evolucionando, joder. Por fin. Madre mía. ¡Qué bien! Dos cosas mejores. El árbol y Estraviria por fin evoluciona. Coño. A nivel 34 evoluciona Estraviria. A ver cómo es de grande este es el actor. No tiene que ser nada grande, ¿no? ¡Meh! No es que sea... Strapter. Bocajarro. ¡Hostia! ¿Ha aprendido eso? Vamos, que si se lo pongo. Taqueala. Por ataqueala, venga. Madre mía. De esto... ¡Ah, coño! También ha cambiado esta. ¡Anda! Ah, no se veía. Bueno, aquí sí se nota porque... Madre mía. Madre mía, qué guapo, ¿no? Por cierto, vamos a probar... Este es el actor. ¡Ya está! ¿Veis? Ahora puedo volar. ¡Ja, ja, ja! Pulsar SIF para... Para bajarte y puedes usar el espacio para poder volar. ¡Ya puedo volar, amigos! ¡Ya puedo volar! Se ha quedado ahí un poquito... Mirad. ¿Veis? Se ha quedado ahí como... Como que parece que aún va a crecer más. ¿Cuánto tiene esto de poder altura, tío? Bueno, vamos a bajar. ¡Uy! ¡Uy, qué mal te quieres! ¡Uy, qué mal te quieres! Le he recogido, simplemente. Pero... A nivel 34... Voy a poner a Leakwith como el primero. A ver. Payaso. Ven aquí. Si hubiera... Cogido un Skarmory desde el principio... Podría haber volado, ¿eh? ¡Ay, mierdas! Es el gilipolle. Es un normal. ¡Cojones! Eh... Polución o Fofatu. Le voy a meter esto. Me va a matar. ¿Qué te apuestas? No. Por ahora no. Pero me voy a cambiar a Blizziken. Vale. Ascuas. Muerto. Un huevo. Bien. 17, 18, 19... Madre mía. Joder. Un Pikachu que me quiere matar. Así que vámonos. ¡No! Puto. Un Geoduck, tío. A tomar por culo. ¿Una bepita de oro también me dan los Geoduck? No lo sabía. Ah, el loro. También pueden que me den... Voy... Un momento. Un momento, ¿vale? Un momento. Vale. Acabo de mirar a Geoduck. Y tengo un 10% de que me toque la pepita de oro. Joder. Es que pone varias cosas. Lo que pasa es que no es que son muy poderosas. Pero bueno. Te da cobblestone un 50% de que te dé de una a dos. Bueno. Voy a estar por aquí. Primero vamos a ponernos así. Y cuando tenga una pelea... ¿Un Sevilite? ¡Sí! Un Sevilite. Ven aquí. Sevilite. Hola, Sevilite. Ah, vale. Ha querido ir a por mí. Vale. Faka. Faka. ¡Dos diamantes! ¡Sí, joder! ¡Sí, joder! Hoy es un puto día redondo, coño. Dios de rondo. Vamos. Vamos. Vamos, Deadpool. Tú conmigo. Vamos. Vamos. Ahí viene. Chócala. 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 Dios. Sí, joder. Oh. Es un día putamente redondo. Me suda la polla ya lo que me digáis. Sevilite. No me agredes. Ahora lo cambio a Blaziken. ¿Cómo? Puto. ¿Cómo? Puto. Ah. Ah, mierda. No porque ha usado detección y no puede hacerle nada con detección. Eres un hijo de puta. Picotazo. Toma. ¿Otro dos diamantes? ¿Pero qué puta suerte tengo hoy? ¿Pero qué me está pasando? Qué gustazo, tío. Me estoy corriendo de gusto, tío. Rueda fuego. Como que mejor, pero... Sí. Mejor. Mejor. Ya tengo cuatro diamantes, tío. Cuatro diamantes. ¿Qué me estás comentando? O sea, no me aparecen todo el... Los reviento, eh. Los reviento. Uy. Se me va. Vamos a irnos por aquí. Que suelen estar los... Que aún no me es el nombre de los Pokémon esos nuevos. Lo siento. Voy a comer. Mientras se regenera... Terreno. Se regenera terreno. Y vamos para allá. A ver si vemos a... Los tipo acero. Y nos lo cargamos. A ver. No hay ninguno aún. Jotío. No hay ninguno. Jotío. Me habéis cortado las esperanzas y las ilusiones. Tío. Por cierto. Vosotros deciden... No habéis dicho nada. Pero a lo mejor creéis... Que los... Haciendo un bioma... O sea. Ponéis mucho bosque. Muchos árboles en una llanura. Y ya es un bosque. Y no. Así no furula. Técnicamente es un... Bioma. Tal que de un modo. Y como que... No es igual que... Que todo. Es decir. ¿Cómo... ¿Cómo decirlo? Este es un... ¿Entrenador? ¿Qué coño? Ah. Es un Himmundo. Jotío. Se ha hecho de día. Ya no hay Sevillez. Pero hay Skarmorys. Skarmorys. ¡Tu culo mío! No lo sabía. Vamos a hacer pirotecnia. Vaya hostión. ¿Le ha pegado? ¿Que no? Pirotecnia. Bien. ¿Y otra vez pirotecnia? ¡Oh! ¡Oh! Nivel 21. 22. Y no sube de nivel. Me cago en mi puta vida. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Tengo cuatro diamantes. Joder. Pero es que hoy han pasado cuatro cosas, ¿sabes? Bueno, tres. Tres cosas. La mejora de... Bueno. Técnicamente son cuatro. Porque realmente te los ha dicho el otro que... Este arbolaco que... Madre mía. Me voy a... Me voy a Cuenca y lo veo, tío. No me jodas. Que... El arbolaco que ha mejorado... ¿Quién sabe qué secretos puede ocultar? También nos ha evolucionado extraviria. Nada más subir un puto nivel más. En cierto modo me jode. Porque realmente es como... No podrías haber evolucionado antes. En el capítulo anterior, por ejemplo. Nope. Bueno, pues nos hemos cargado también a Sevilites. Que nos han dado cuatro putos diamantes. O sea, no me dan diamantes en todo. El puta mierda este que te lo reviento. Coño. No me han dado... Diamantes en todo el... El... La serie y me lo dan ahora. Me dan cuatro de golpe, ¿sabes? Es como, vale. Y necesito otro. Necesitaría otro diamante. Solamente otro. Y ya sería como la polla. Bueno, ahora ten... Joder, si es que soy gilipollas. Como no me acostumbro. Vamos. Vamos. Tú y yo. En pos de nuestras aventuras. Estábamos aquí al lado, pero bueno. Ay, coño. Se me ha olvidado quitar la... La antorcha. Si es que siempre se me olvida la puta antorcha. Algunos estaréis diciendo... ¡La antorcha, gilipollas! ¡La antorcha! Vale, vale. La antorcha ya la quito. Esto está... ¡Hostia, hostia! ¡Lol! Creo que voy a hacer una cosita. Creo. Y solo creo que lo voy a hacer. No creáis que... Me pillo dos. Vale. Muy bien. Y hago así. Muy buena. Vamos allí. No, Roderick. Son jóvenes e inocentes. Fuera. Jo, tío. Se ha ido a la mierda otra. Voy a meter estas al body. Uno, dos, tres. Cuatro. Y por aquí otra. Para que haga... Sí, sí. Para que lo haga. Joder. Estaría guapísimo tener todo esto así. Todo perfecto. Madre mía. Qué guapo, tío. Es que me está saliendo todo muy bien ahora. Y creo que Darkrai esta vez no tiene nada que ver. O sea... Bueno, puede que me influya algo de fortuna y tal. Pero... No esencialmente debería haber sido él. Ah, tengo aquí palos. Tengo aquí palos. Tengo aquí palos. He cogido los palos. Ah, sí. Joder. Estoy cegato, tío. Vamos a hacernos un pico de diamante. El pico de diamante es para la obsidiana. Y todo eso. Realmente las cosas como picar y todo esto no lo voy a enseñar porque lo veo una real gilipollez. Que lo he enseñado antes, pero era para decir... Mira, hago esto, esto y esto. Y ya está. Y debería hacerme una pequeña granja para los pollos. Pero no sé. Vamos a hacer esto. Joder. Si es que tengo... Necesito... Hacerme... Hacerme... No sé si... Bajando. Sí, bajando. Sí, 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 sí. No, vale. Y así me hago una bajada. Sí. Me parece bien. Me hago por aquí una bajada. O sea... Me explico como el culo. Hago aquí las escaleras bajando. Me hago aquí una... Un sitio para mis cofres. Y sigo bajando. Para hacerme una pequeña subidita de... De por aquí hasta por aquí abajo. Y ya está. Y así lo hago de puta madre. Y así tengo cosas que hacer fuera de cámara. Que son totalmente aburridas para vosotros. Y para mí. Pero no hay más remedio que hacerla. Y ya verás tú que risas como me mate. Va a estar gracioso. Va a estar muy gracioso. Yo me voy a partir el culo. Voy a hacer... Y me partir el culo. Me imagino que las estas de cacao... Por estar en... En el árbol sagrado. Resulta que tienen algo importante. O algo. O me han dicho que sí. Que... Que tienen algo importante. No, no. Lo habré soñado. Eh... Liquid. Liquid. Que todos están a nivel veintitantos. Bueno, Liquid también está a nivel veintitantos. Mentira. Antes de que digas gilipolleces. Hostia, desenrollar. Oh, su puta madre. Es verdad. Pues uno de nivel bajito. O sea... Este. Es el siguiente con el nivel más bajo que tengo. Así que confusión. Toma. Confusión. Y ya está. Y no me da ni cuero ni pollas. Bueno, si me diesen pollas... Ahí ya me... Me extrañaría mazo, eh. De eso. Pero bueno. ¡Fanfi! ¡Fanfi! Por mí. Dale, pira... Pira la tecnología. Ahí. Muy bien. Muy bien, Liquid. Muy bien. Debería irme a... A esto, a... Uy, el rufle. ¿Qué más se quiere el rufle? Los rufles suelen ser muy agresivos. No sé por qué. Tira. Pero que te he dado en la cabeza. Que me estás... Vamos a ver. Payaso. Que tú no te vas a librar. Pequeñines, no. Gracias. Una polla. Te mato. Ay, mierda. Le he quemado solamente. ¿Te impresiono? Con la tontería. Verás con la tontería. Verás qué hostia me pente. No, no. Verás. Impresionad. Claro. Y ya está. Vale. No me ha matado. Algo bueno habrá que sacar de esto. La cosa es que estoy entre... ¿Dos? ¿Tres biomas? Sí, estoy entre tres biomas. Yo. Estoy en un sitio alto. En una montaña. En... Allí hay bosque. Y por allí hay como... Pradera de... Una pradera. ¿Qué coño? Uy, ya se están matando. Madre mía. El Starly estaba aquí abajo. Madre mía. Qué más se quieren. Madre mía. Bueno, vamos a seguir. ¿Eh? ¿Eh? Vaya. Y me meto a la hostia. ¿Pero qué es esto? ¿He visto aquí un Pokémon? No está adentro. Que me lo cargo, ¿eh? Le reviento la cabeza. Vamos a ver si han podido entrar a mi... Un macho. Bueno, voy a ir a por el Donfán. Primero. Me entretengo con una mosca yo, ¿eh? Con una puta mosca me entretengo. Ven aquí, Donfán. Sabes que es tu puto destino morir. A mis manos. Por el Leapwit. Me encanta el Leapwit, tío. Es como tan mono. ¿Muere, puto? No, no muere. ¿Muere? Bien. El 24. Ataque. Si el oponente conoce el movimiento del usuario, el oponente está prevenido. Está... Ya está prevenido de ello. Va por fuera. Si solamente puedo usarlo una vez, no... No me interesa. ¿En serio? Te he dado, tío. Me estás contando. ¡Ezni! Calabra otra vez, venga. Ay, qué hostia le ha dado. Confusión. Confusión. Joder, tío. Y no va a subir el Liquid... Ah, no. Acaba de subir el Calabra. El Calabra sube al nivel 42. Así que a nivel 42 sabremos si... Si es... En plan de que necesitamos hacer algo. Toma. Toma por culo. Vamos a curar a nuestros Pokémon. Ya que estamos aquí. Verás con la gilipollez. Madre mía. Qué tonto soy, coño. ¡Ah! Ha crecido esto. Y solo eso. Vaya. Vamos a... Bueno, eran nuestros Pokémon. Y como he subido el nivel... Voy a... Subirme esto. Y creo que ya no puedo más. No, ya no puedo más. Nuestro nivel máximo en estas cosas son 50. Sí o sí. ¿Soy gilipollas? No, no debería haberme lo puesto ahí. Soy retrasado. Bueno, vamos a... Si me quedo aquí, ¿esto crece más? ¿O cómo va esto? No, no. Esto no va según las lógicas cultivadores de la agricultura. Joder, yo me iba a meter ahí adentro. A ver si había un puto Pokémon. Voy a meterme ya... Y si... Tengo tierra que... Tierra jodida... Pues entonces sí. Vamos para abajo. Ahí, coño. ¡Sí! ¡Han entrado putos Pokémon! Hijos de puta. ¿Y cómo coño hago yo esto? ¿Para que no puedan entrar aquí, tío? ¿Tío? Que no sé qué hacer, tío. No tengo ni puta idea de qué hacer. Joder, macho. Madre mía. Me jode los cultivos. Y a hacer puñetas, ¿no? Con todos cojones. No se puede hacer nada, ¿eh? No se puede hacer nada. A ver... Ya miraré yo a ver cómo puedo hacer los cultivos y tal. Porque si no, estamos jodidos. ¡Ay! Vamos a ver... ¿La cama la sigo teniendo en la puta mano? Bueno, sí. Ya que estamos, vamos a ir a... Vamos, este es el actor. Dice, joder. Ya me está... Ya me está esclavizando. ¡Tira! ¡Puto! Le fustigo ahí. Sigue delante. Se me ralentiza. Porque realmente está cargando mucho terreno, ¿sabes? No es que... Es como si fuese volando en forma creativa. De forma... No, de modo... Modo creativo. Joder, si es que no... No uso esa palabra para. Es que no solamente tiene que... Joder, ahí hay algo quemado. Vamos para arriba. No sé para qué es lo de la F, ¿eh? Eso que hay al lado... Ahí arriba, que pone un círculo con una F... No tengo ni puta idea de qué es. Vamos a dejar que se cargue un poco todo el terreno. Bien. Oye, ¿y dónde estaba? ¿Me he pasado la villa? No, no. Aún queda un rato. Un rato largo, ¿no? Si hasta que no vea lo del Team Magma... Mira, ahí ya hay... Buah, es aquí el Team Magma. Míralo. Anda, que no te conozco yo, hijo puta. Team Magma con una... Con una roncha de lava. Bonita, ¿eh? Vamos a irnos por aquí. Hola. Hola. Ah, vale. Creía que había visto algo extraño. Un himno. Madre mía. Tío, cómo mola ir así. ¿Podré coger un rápidas y... Llevármelo como si fuera... Como un cabrón ahí. En plan... Ué, me la llevo. Un miauz. ¡Epa! El Raticate. Qué cerdo, ¿no? Ahora muere. Muere con la puta que eres. Voy a hacer un poco de que Liquid... Me consiga comida. Pero si es tipo fuego. Pero tiene ataques de tipo normal. Pero... ¿Pirotecnia? ¿Qué le hace? Le mata. Le mata. Es que es un gilipolle. Yo también. ¡Consígueme pescado, Liquid! ¡Yo te elijo! Bueno. Claro, no es muy efectivo. Lo cual no le mato de una hostia. Pero bueno. A ese sí porque es mierda pura. ¡Magicart! ¡Magicart! ¡Muere, puto! ¡Muere! ¡Magicart! 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 Impresionad. Le he impresionado tanto que se ha muerto. Nivel 25. Joder. Me subió de nivel. Matando solamente a esos bichos. Vamos a... Es que he visto por ahí un Ledian. Y un Ledian contra mi... Contra mi... Mi pobre... E... Indefenso, Liquid. Tendría que venir bien. Si es un nivel alto... Madre mía. Ahora se me laguea porque tiene que... Que cargar que se me... Que de repente por donde yo pase todo crezca. Morcrow. Eh... Ledian. Ledian. Madre mía. Me va mal no lo siguiente, tío. Ah, vale, vale. Que estaba quieto. No, pero igualmente. No, no. ¡Cállase! Y dirán... ¡Uy, qué gilipollas! No. ¡Cállase! Toma. Me la toma a otra. Ah, que... Que has echado en falta a otra. Toma. No, no. Yo soy mazo de... De majo. Joder, tío. Que no su... No, no. Evoluciona el puto Liquid, tío. ¿A qué nivel evolucionará Liquid? Es que quiero ver por aquí un Candle, tío. A ver si veo a Candle. Eh. Eh. Está cargando por allí terreno y por eso me va. Eh. Vamos a curar a nuestros Pokémon. Y cuando veo a un Candle voy a ir directo a por él. A ver si... Cuánto nivel tiene. Y ya está. Vamos a curar. Porque sería gracioso de que justamente evolcione. Y me... Y me joda. Bueno, bueno. Tampoco ha sido tan mal día, eh. No ha estado nada mal. Mi... Mi... Mi zona de caza creo que es por la noche, eh. No me jodas. Por el... Ah, por cierto. Por el... Si te metes en... Joder, macho. La puta hierba. ¿Qué hay aquí? ¿Un Grobile? Tengo Grobiles, ¿no? ¡Hostia! ¡Adiós! ¡Qué de Grobiles, macho! Venga, picotazo. Muere. ¡Polvo de Blaze! Bien. Dios, Dios, Dios. Pero qué de... ¿Qué de Grobiles, tío? ¿Qué me estás contando? No. Grobile... Se me ha quedado pillado. Ahora. A ver, que no es tan difícil. Deja de cargar el puto terreno. Bien. Le pillé. Nivel 53. Cuidado. Cuidado. Vale. Me ha quitado un huevardo. Me ha quitado otro huevardo. Vale, 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 vale. Vale. Le hemos matado. Sí, le hemos matado. Y no me ha dado nada. Era un bosque y no me ha dado nada. Perfecto. Mira, eso ya hubiera sido ya el culmen. El... El... Es de la... Pero bueno, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Hemos tenido un día redondo. No me voy a quejar. Por ahora. ¡Pudo Grobiles de mierda! Tú, ¿qué tienes para mí? ¿Qué tienes para mí? ¿Qué tienes para mí, gordo? Sí, sí. Sí, sí. Mira, mira. Mira, mira. Espera. ¡No, no, no! Espera ahí. Que ya vuelvo. No te jode. Payaso. El tonto la... El narizotas. Un liquid de nivel 12. Pero un liquid de nivel 12 a mí me la suda, ¿verdad? ¿Es liquid? Qué mono eres, cabrón. Calla, coño. Aquí no hay nadie. ¡Abridme, puto! Por 16 de pollo. ¡A tomar por culo! Se acabó. ¿Qué? Un Drowsy. ¡Qué puto! ¡Muere! Por lo menos hemos conseguido un polvo de Blaze. Algo, salgo. ¿Tú qué? Va. Un Candle. No. Ni un Candle me dais. ¿Tú qué eres? Un Drifflum. ¡Uy! ¡Puto! Es que este creo que ya lo he capturado, pero bueno. Sí, ya lo he capturado. Pues vamos a jugar con el Stesseraptor. ¡Golpeareo! ¡Foca! ¡Qué bestia, tío! Un Snorlax ahí que parecía un puto globo. ¡Mirad ahí! Parece un puto globo el Snorlax. Vale, ya desapareció. Bueno, nos hemos enfrentado a un boss que no nos ha dado nada. Bueno, sí, nos ha dado un nivel. Me ha dado para un nivel. ¡Hostia, soy gilipollas! Soy retrasado. Soy mega retarde. Es que soy un subnormal profundo. Aquí hay biblioteca. Y no le he hecho nada. ¿Soy retrasado? Soy muy retrasado. ¿Qué me pasa a mí hoy? Bueno. Lo vamos a dejar ya por aquí. Hemos hecho ya muchas cositas. Y espero que venga ya el... Esa presencia que no es enemiga. Sino que parece que va a ayudarnos. ¡Oh, un candle, un candle, un candle! Vemos al candle. Que lo veáis todos. Y así nos quedamos tal que... No estoy loco, lo he visto, ¿eh? He visto al candle. ¿Dónde está el candle? He visto al candle. ¿Dónde está el candle? Ah, mírale. Hijo puta. Ven aquí. ¡Me acaba de spawnear en la puta boca! ¡Juego de mierda! ¿Jirafariz? Vas a sucumbir a mi ira. ¿Por qué yo? Porque puedo. ¡Ay, qué hostia me ha dado! Puto. ¡Ascoas! ¡Dios! ¡Ascoas! ¡Bien! I want to target effect by status problem. O sea, esto le hace más daño... Si tiene efectos de estado. Sí, se lo cambio, vamos. Vale, vale. Vale, vale, vale. Y no evoluciona. ¿Qué te parece, Driflum? ¿Qué te parece? No, no. Driflum. 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 ¿Qué te jodas? Ahí te fudras. Bueno, espero que hayáis disfrutado muchísimo con este capítulo. Jane. ¿Dónde está tu puta casa? Jane. Dice que yo no soy Jane. Bueno, espero que hayáis disfrutado muchísimo con este capítulo. Espero que hayáis sentido mi propio calor humano cuando me ha pasado todo esto. Lo bueno, lo malo no. Lo malo es eso de que no me hiciera nada el puto bicho. El feroz que está ahí. Espero que lo hayáis sentido igual que yo o más. Así que espero que hayáis disfrutado muchísimo con este capítulo. Recordad, sonreír es gratis, así que aprovechaos de ello. Un fuerte abrazo. Y hasta el siguiente capítulo. Adiós.